Bueno, pero no es el único hecho por el que la región de Valparaíso ha hecho noticia desde primera hora de la madrugada. Se produjo un segundo socavón en el sector de Cochoa, que es el límite entre Viña del Mar y Concon, en las dunas de Concon, donde ya se había producido el primero en torno al edificio Kandinsky. Y ahora quedó entre medio un pedazo de pavimento y se produjo a continuación otro socavón que obligó a evacuar un segundo edificio. Y al parecer, Pedro Garrido se espera que se evacúen dos más durante la tarde, ¿no? Hola, ¿cómo estás, Karina? Sí, muy buenas tardes. En total van a ser cuatro edificios los que van a ser evacuados durante la jornada. Y creo que pasemos a revisar en directo las imágenes de Juan Marín para que podamos apreciar, por ejemplo, cuáles son los cuatro edificios. Primero, el edificio Santorini Norte, que es este gris que ustedes pueden ver en sus pantallas. Este edificio está justamente a orilla de suelo, a orilla de calle, hacia abajo, en la quebrada. Los otros dos edificios que fueron evacuados durante las últimas horas y que se van a evacuar también es el edificio Miramar la Torre B, que fue la que se evacuó durante la noche, y también la Torre A, que durante esta tarde la delegada presidencial, Sofía González, también aseguró que va a ser evacuado durante los próximos minutos. Y detrás de estos edificios recordemos que está el Kandinsky, que también va a ser evacuado durante la jornada. Hoy producto de este nuevo socavo, en este nuevo desprendimiento, que habría provocado justamente que durante la noche la Torre B fuera evacuada. Cerca de 57 familias. Vino la ministra durante esta tarde, conversó con los medios de prensa, aseguró que esto se habría originado producto de trabajos de mitigación, que habían sido bien ejecutados, pero que lamentablemente esto habría provocado también que el piso o el suelo se diera durante la noche, producto de las fuertes precipitaciones que se registraron. Hablan de lluvias extraordinarias. En cerca de 30 minutos, 8 milímetros fueron los que llegaron a este lugar. Y recordemos que las dunas es un elemento importante para filtrar agua, pero al estar construidas, ya esta filtración se pierde, y eso es lo que habría provocado este segundo socavón, que según las imágenes que hemos podido apreciar durante la jornada de hoy, incluso podría tener mayor envergadura que el primero. Claro que sí. Vamos a aclarar todas estas dudas que teníamos. Yo también escuché las declaraciones de la ministra y me quedaron bastantes dudas. Precisamente las vamos a aclarar con Cristian Salazar, que se va a sumar a la conversación doctora en geología a esta hora de la tarde. Cristian, buenas tardes. ¿Estás por ahí? Sí, buenas tardes, Karina. Aquí estoy. Muchas gracias. ¿Cómo estás? Mira, lamentablemente nos tenemos que contactar por un nuevo socavón. Y Pedro Garrido, desde la región de Valparaíso, nos daba cuenta de las declaraciones de la ministra de Obras Públicas. Ella decía que se hicieron trabajos de mitigación bien ejecutados. Yo quiero preguntarte, si los trabajos estuvieran bien ejecutados, ¿estaríamos ante un segundo socavón? Mira, yo creo que aquí, no sé, ya se puede llegar a transformar un tema entre el huevo y la gallina. Porque, sí, de hecho, en el primer momento que ocurre este problema con el primer socavón, si partimos de la premisa que cumplieron todos los estándares ingenieriles, todas las medidas que la legislación solicita, se cumplió con el plan regulador, etc. Hay un problema más de base, que es donde nuestro país está carente. Este es un ejemplo de un problema grande, pero también este tipo de problemática, no tan solo de socavón, sino de vulnerabilidad frente al peligro y riesgo geológico. Este es un ejemplo de lo que ocurre en diferentes componentes a lo largo del país. Entonces, aquí el problema de base es donde se construyó. Y no considerar que se construyó sobre una duna, que es una geoforma dinámica, que pierde material, que recibe material, que es de muy mala calidad geomecánica, se tomaron medidas ingenieriles para darle mayor soporte, pero claramente, hoy día hay un claro ejemplo, de que se construyó sobre una zona vulnerable frente a cualquier desperfecto o inconveniente, si bien en el primer socavón se autorresponsabiliza el MOC por el ducto de aguas lluvias, es muy diferente cuando se rompe un ducto de aguas lluvias en otro tipo de terreno, sin pendiente, en otro tipo de material. Aquí, frente a cualquier desperfecto, hay una vulnerabilidad alta. También se ve que, aparentemente, el segundo socavón también se produce producto del colector aguas lluvias por un desvío temporal mientras se estaba construyendo una solución o generando una solución definitiva. Entonces, yo le recomendaría a la ministra, a la alcaldesa, que aquí hay un tema más de fondo. De hecho, la alcaldesa también ya lo indicó en una entrevista anterior que cuando se entregan estas solicitudes, ya lo está, tengo entendido, lo está enviando a evaluación de impacto ambiental. Aquí yo creo que hay un tema más grande. Lamentablemente, las sociedades, no tan solo en Chile, en todo el mundo, se toman las medidas después de que ocurren los grandes problemas. Aquí yo centraría hoy día, bueno, hay una discusión sobre el socavón, qué pasa, se va a volver a evitar, cómo se va a mitigar, tal vez va a haber un juicio, etc. Yo le indicaría a la autoridad una recomendación de que hoy día hay que ir a un tema más de base, que los planos reguladores, antes de ser diseñados, aprobados, contengan evaluaciones de impacto ambiental, donde son diferentes componentes. Y una de esas es el peligro y riesgo geológico. Entonces, y aquí también tenemos una realidad de dos comunes. En una comuna sí se construye y en otra no. Sí, y están al lado. Entonces yo, claro, yo ampliaría la discusión, una discusión técnica. Yo creo que todavía se tiene una discusión muy ingenieril. Se construyó un edificio para soportar ese tonelaje, soportar esa altura. Sí se sabía que era un sustrato de mala calidad geomecánica. Se colocan los pilotes, los pilones, etc. Sí, se toman medidas y cumplieron todo. En eso yo creo que no cabe duda. Ya partamos de esa base. Pero el problema es dónde se construyó. Construir en laderas de cerros es complejo. Y además en una ladera de arena que es móvil. Y aquí quedó claro frente a un desperfecto, por haber sido por el colector de aguas y lluvias, la simicidad, las precipitaciones, son componentes que no fueron evaluadas. Sí, Cristian. Y aquí tenemos las cosas. Vamos a ver si Pedro Garrido puede conversar con las personas también que van sacando sus cosas a esta hora de la tarde, en medio de todo el análisis que estamos haciendo, porque también es interesante saber qué piensan ellos, ¿no? Es una situación que los tiene bien en jaque. Pedro. Ya. Bueno, ¿podemos conversar un poquito contigo? Disculpe, que estoy muy apura. ¿Sí? ¿A qué hora le avisaron que tienen que evacuar? Disculpe, que perdaste a apurar. Bueno, ese es el tenor justamente de los vecinos de acá del lugar. Están bastante apurados sacando sus cosas. No se sabe, por ejemplo, a qué hora va a ser cerrado de manera definitiva justamente esta edificación. Muchos vinieron durante la mañana a sacar sus cosas e incluso se espera que dentro de los próximos minutos ya se han notificado de manera oficial estos dos edificios, tanto el Miramar Torre A, Miramar Reñaca, y también el Santorini Norte. Son dos edificios que van a ser evacuados durante las últimas horas, según ha sido precisado de parte de la propia delegada presidencial. Vamos a tratar, a ver si podemos acercarnos acá a una vecina. Estima, en directo, cuéntenos un poquito qué le parece todo esto que está ocurriendo, cuatro edificios que van a ser evacuados. O sea, está bien, porque lo evacúen, que sea a tiempo y no cuando sea tarde ya. ¿Eve sido en el sector? No, yo trabajaba acá. ¿Usted trabajaba acá? ¿En cuál de las torres trabajaba? En la grande. ¿En la Torre A? Cuéntenos un poco, ¿qué le dijeron? ¿Se enteró? No, por la tele no me enteré. Del otro día, de este otro edificio nos enteramos de qué estaba ahí, pero anoche nos enteramos de acá. ¿Donde usted trabajaba era una casa segunda vivienda o había personas que habitaban acá? No, segunda vivienda. ¿Segunda vivienda? Sí. Ahora, ¿ha podido conversar con los trabajadores? ¿Qué le han comentado? No, con nadie, que yo hace tiempo que mi hija me reemplazó y mi hija estaba trabajando ahora. ¿Las autoridades qué les han dicho respecto a esta evacuación? No, nada, porque yo hace tiempo que no venía para acá. Que mi hija quedó... ¡Uy, disculpa! Mi hija quedó reemplazando. Muchas gracias. Ahí escuchábamos parte de las declaraciones de una de las personas que trabajaba justamente en estas edificaciones. Trabajaba en la Torre A del edificio Miramar. Muchos vecinos incluso han llegado con carros, como lo veíamos, han llegado con distintos elementos justamente para sacar rápidamente sus cosas. Vamos a tratar de conversar con acá los jóvenes. Estimados en directo, cuéntanos un poquito cuántos enteranos que tienen que sacar las cosas. La verdad es que yo estaba aquí anoche y de repente empezamos a sentir que se caía material, entonces como que me fui y ahora recién en la tarde pude volver. Estaba en la universidad y volví recién. ¿A qué hora fue más o menos? Como a las 12 y a las 2 de la mañana ya estaba más o menos la embarrada. ¿La historia le han dicho respecto de alguna ayuda, de cómo pueden enfrentar esta situación? No, no le han dicho nada de momento. Así que estamos expectantes a ver qué ocurre. ¿Pero se han acercado a ustedes? Sí, sí nos han acercado, pero de momento no han dicho nada concreto. La consulta, ¿les advirtieron antes que esto podía ocurrir? ¿Les dijeron algo en los últimos días? Estaba más o menos lo del otro edificio, pero así como que algo podría ocurrirnos a nosotros, nada en verdad. ¿Tú particularmente ahora dónde te vas a llevar? Ahí voy a ver, probablemente me quede con mi polola o ahí estaré viendo. ¿Tú estabas aquí anoche? Sí, estaba aquí anoche y como a las 2 de la mañana más o menos me retiré. ¿Y cuándo fue la semana? ¿Le están consultando respecto a qué ocurrió durante la noche de ayer? Mira, la verdad es que yo estaba viendo una película y empecé a sentir que se caía material, así que ahí fue cuando más o menos empecé a arreglar mis cosas y todo. ¿Tú abiertas acá este cuantos días? No, yo vivo aquí. ¿El propietario? O sea, yo no, pero mis padres. ¿A qué hora les dijeron que tenían que evacuar aproximadamente anoche? Yo me fui a las 2 de la mañana, pero no sé a qué hora habrán dado el aviso. Me fui un poco antes. O sea, te fuiste de forma voluntaria. Sí, porque dijeron que iba a ser una evacuación preventiva y yo preferí irme. Bueno, ahí escuchábamos parte del relato de vecinos justamente que a esta hora están sacando sus enseres. Ustedes los pueden apreciar en las imágenes. Salen con mochilas, bolsos, incluso algunos carros de supermercado. Hace instantes también entró una grúa porque había un vehículo que estaba literalmente en pane y no podía salir del lugar. Entró una grúa para sacar justamente estos vehículos porque la orden es evacuar este sector lo antes posible. Al menos lo que es la torre B ya tiene el decreto de evacuación preventiva. La torre A y también Santorini Norte dentro de los próximos minutos los vecinos van a continuar siendo notificados para que puedan retirarse del lugar de manera preventiva teniendo en cuenta de que este segundo socavón es de mayor envergadura y no se descarta que pueda seguir socavándose la tierra producto de que el suelo está bastante blando y esto podría haber sido provocado también por las intensas precipitaciones y por el mismo colector que provocó la afectación el día anterior. Porque en este lugar, en el sector donde se produjo este socavón, es el sector donde se hizo el bypass para lo que es el colector de aguas lluvias para que no llegara justamente a la zona donde se inició el primer socavón. Claro, y la duda es qué tan dañado está el colector por dentro como para que se pueda seguir socavando el terreno. De ahí la evacuación que han decretado las autoridades. Hasta ahora entonces, muchas de las personas que residen ahí van con maletas, con bolsos, con carros, con lo que tengan a la mano para sacar lo esencial. También es súper complejo vivir este momento para ellos y tener que discriminar lo esencial de los accesorios para poder llevarse sus cosas y además tener que ubicar un lugar donde vivir para los que vivían ahí. Y esta no era su segunda vivienda. Es más complicado todavía porque hay algunos que tienen donde llegar y otros... Solo un dato, Karina. Súper difícil, Pedro. Solo un dato, nosotros estuvimos acá desde el día uno de la emergencia cuando recordemos el Kandinsky, se produjo este socavón y muchos vecinos que se fueron del Kandinsky se cambiaron el Miramar 2, o sea, cambiaron de edificio porque en ese entonces había varios departamentos que estaban disponibles. Entonces se cambiaron. Hay familias que han tenido que evacuar dos veces. O sea, máxima. Y si es que se cambiaron, evidentemente pagaron un arriendo. ¿Y qué pasa con la plata de ese arriendo? O sea, perdieron también todo lo que a lo mejor habían pagado porque ahora ¿cómo? ¿Quién les devuelve? Es complicado también. ¿En qué términos se plantea una situación como esta? Y también ¿dónde se traslada un grupo familiar? Pensemos en la logística, ¿no? Bueno, estamos también, para sumarlo a la conversación a esta hora, enlazados con Carlos Durán, abogado, precisamente, Carlos, buenas tardes.